¡Aúl! 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 Sabes, mi nena, mi corazón quiere hablar de hoy Quiero decirte mi verdad ¡Eh! ¡Eh! Sabes, fue algo que muy dentro se encontró Muchacha, es mi madre que es algo para mí Quiero decirte mi verdad Y los volvemos estudiando ¡Suscríbete! Quiero decirte mi verdad Quiero decirte mi verdad No voy decirte mi verdad Quiero decirte mi verdad Quiero decirte mi verdad Quiero decirte mi verdad ¡Eh! ¡Aúl! Amiga, la banda La mera banda, la de acá atrás La mera banda, la de acá atrás Gracias por ver el video.